Guamantla TV agradece tu preferencia a lo largo de este año. Un año de llevar hasta ti la información y los hechos más relevantes a nivel local. Creciendo cada día más para que tengas la noticia a través de nuestras diferentes vías de comunicación y de esta forma estés enterado de lo que acontece en nuestro querido pueblo mágico de Guamantla. Hola amigos, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que se la estén pasando muy bien en este agradable día. Y pues bienvenidos a su programa El Placer de Ser con su amiga psicóloga Gemma Salado Hernández. Y hoy el tema está muy interesante, es proyecto de vida. En muchas ocasiones tenemos que hacer grandes avances en nuestra vida y tenemos que tener un proyecto en que basarnos, hacia dónde vamos, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a lograr. Poner objetivos de corto plazo, de mediano plazo, de largo plazo, para poder empezar a palomear realmente lo que nosotros queremos lograr en la vida. Muchas veces tenemos la idea de poder hacer algo, de querer hacer muchas cosas, pero nos vamos envolviendo en determinadas distracciones y ya no logramos muchas cosas o muchas metas que nosotros teníamos pensado. Entonces para eso precisamente es el proyecto de vida. Y hoy tengo como invitado al psicólogo, quirofísico y bueno, etcétera, etcétera, Enrique Villaira Cerón. Buenas tardes psicólogo, ¿cómo está? Muy buenas tardes, nuestra licenciada Gemma, ¿cómo han estado? Mucho gusto en saludar nuevamente a todos los radioescuchas que pues cada ocho días acompañan aquí a la licenciada Gemma y pues en esta ocasión pues gracias por aceptar que mi voz llegue hasta sus oídos y como hablaba la licenciada, pues hoy es un tema que pues tanto la licenciada y yo consideramos muy importante, ya que en este tiempo de vida ya más globalizado pues ya tenemos que programarnos, aunque a veces no es tan fácil porque también hay muchos contratiempos de la vida que lo hacen pues desatinar un poquito, a veces ya la organización tan exacta como se veía hace mucho tiempo, pues ya no porque ahorita hay imprevistos por aquí, imprevistos por allá entonces pues yo creo que es un poquito elaborarlo más no obstante, no debemos de dejarlo a un lado pues ya que es algo muy importante y muy vital para nosotros los seres humanos y sí, pues hoy, si me lo permiten, agradezco nuevamente a la licenciada, a la psicóloga Gemma que nos haya hecho esta invitación y pues vamos a entrar, pues lo que es un proyecto de vida pues un proyecto de vida, más que nada, si dividimos las dos palabritas proyecto y vida pues nosotros ya sabemos que la vida no solamente es vivir por vivir tenemos que encontrar una calidad de vida y pues para llegar a algo bueno y positivo pues tenemos siempre que planear y de esta forma es como llegamos a lo que es un proyecto que es un proyecto, ver más allá de nosotros ver y consultar nosotros mismos hacer una introspección de nuestras habilidades conductas, actitudes, acciones, nuestro entorno social entonces, el proyecto de vida tiene como fin el buscar encaminar al ser humano o al sujeto a una calidad de vida que nosotros anhelemos pero al mismo tiempo que la soñemos pero dentro de nuestras posibilidades ya que desafortunadamente muchos pues soñamos con mil cosas la mayoría y creo que todo el mundo lo ha pasado por alguna vez en nuestra cabecita en nuestra mente no, pues yo quiero tener casas quiero ser cantante de pub, de ranchero y pues luego como salen en los en los videos de ciertos canales de música por ejemplo la música banda que salen con martas muchachas así en carros todos los jóvenes que empiezan a decir ay no, pues yo quiero ser cantante porque yo me quiero ver así o por ejemplo como el artista del momento que dice ah no, pues ya supimos y lo publicaron en la revista Rostros o en las revistas populares que pues ya compró una mansión de dos millones de dólares en Hawái y por qué no si se vale soñar pero también lo que está en nuestro entorno hay que rescatar para ello pues tenemos que desempeñar una función eficaz realizando una introspección como les decía yo hace un ratito de nuestra personalidad nuestra personalidad nos va a ayudar o nos va a perjudicar lamentablemente mucho si es que no llegamos a serla conscientes pero vamos a contestarnos una preguntita ¿en qué tiempo a usted que me podría decir este psicóloga en qué momento muchas veces nos empezamos a preocupar por un proyecto de vida es más yo creo que muchas veces las personas no no tienen el por la frente el conocimiento de hacer un proyecto de vida o usted en la experiencia profesional que lleva ¿cómo ¿cómo ha escuchado a nuestros ciudadanos por lo menos aquí de Guamantla? Sí efectivamente el proyecto de vida muchas veces cuando llegan al consultorio ya tienen treinta y tantos años y es cuando comienzan a pensar que realmente quieren tener cierto tipo de objetivos y realizar ciertas metas aunque ya han cumplido algunas pero les faltan las principales ¿no? sobre todo usted sabe que las emocionales pues a veces son las las más complicadas de aterrizar ¿no? y bueno a mi parecer desde pequeños nos deberían de haber enseñado a hacer un proyecto de vida yo creo que nos hubiera beneficiado demasiado desde pequeños estoy hablando desde unos cuatro o cinco años empezar a ver también cuáles son nuestras actividades cotidianas y también nuestras habilidades para poder posteriormente abarcar en nuestras habilidades y avanzar mucho más rápido yo pienso que este eso es muy importante haciendo un recuerdo vago estaba el otro día no sé por qué encontré unos papeles de precisamente una prueba psicométrica mía del kinder ¿no? entonces dije pero ya no supe no tiene ahí nada más tiene el puntaje pero no tiene ninguna referencia de cómo estaba yo ¿no? entonces yo creo que ahí pues sí ahora que hay psicólogas en las escuelas que hay especialistas ellos pueden ayudar muchísimo a a todo el estudiantado para poder proyectar ¿no? para poder saber para qué eres bueno aparte de lo que te gusta y aparte de tus intereses para qué eres bueno y no a los treinta y tantos años vengo a saber este cómo lo voy a hacer ¿no? cómo voy a hacer un proyecto de vida a esta edad ahora afortunadamente en las escuelas no en todas pero sí en muchas sobre todo en las escuelas particulares como opción les están dando habilidades humanas ¿no? entonces ahí están los famosos proyectos de vida me parece que en COBA también están manejando proyectos de vida y en muchas escuelas más yo desconozco porque no no he estado en todas pero sí este en muchas ya están programando ¿no? los proyectos de vida y ya los perdón los chicos ya tienen mucha visión para saber qué es lo que quieren hacer ¿no? de hecho una sobrina por eso me enteré que manejaban los proyectos de vida y también en la universidad lo están manejando entonces ella ya tiene otro tipo de mentalidad y otro tipo de visión hacia dónde quiere ir y está aterrizando sus proyectos y muchos en la familia decimos wow no o sea esta niña está muy centrada pero yo pienso que también este tipo de acciones en las escuelas los está ayudando demasiado correcto así es desafortunadamente pues tiene poco que ha empezado otra vez este interés a veces pues no sabemos situaciones programaciones académicas o por el estilo son asuntos ajenos de de nuestro conocimiento porque hay administraciones de escolares que pues de alguna manera lo hacen a un lado otras le dan mucha importancia otras le dan más importancia de la que pues qué bueno que se le debe de dar más sin embargo le comentaba yo que lo ideal pues si es dos partes importantes que es podemos hacer nosotros mismos un proyecto de vida sí claro pero por qué no también ahorita como usted lo mencionaba ya hay especialistas ya vemos psicólogos sociólogos trabajadores sociales algunos maestros que están capacitados en las escuelas que nos pueden ayudar a realizar mejor este proyecto de vida debido a que muchas veces en la adolescencia que es donde pues por lo ideal y según varios este proyectos estudios investigaciones es donde se está definiendo que es donde tenemos que empezar nuestro proyecto de vida a partir aproximadamente entre los 11 a los 13 años ¿por qué? porque es donde a lo mejor nosotros no conocemos muchas cosas de nuestra vida pero simplemente desde la elección de lo que queremos o de lo que nos idealizamos a ser de grandes incluso desde cómo elegir nuestras escuelas secundarias si a mí me interesa o tengo habilidades o debo de conocer si tengo habilidades para mecánica para leer para memorizar o sea a lo mejor a mí me gustan arreglar a lo mejor las piezas de pues un electrodoméstico este si a mí me gusta por ejemplo ver cómo es el organismo de nosotros internamente que a veces lo pasamos desapercibido por ejemplo los niños cuando tienen entre 3 a 5 años de todos o no sé si no me dejo o si no me dejan mentir algunas personas la mayoría de los niños quiere ser paleontólogos estudiar los dinosaurios y los huesos de dinosaurios ese es el primer encuentro en donde los niños tenemos que puntualizar el deseo nosotros como padres tenemos que escuchar a nuestros pequeños desde muy pequeñitos desde esa edad yo les aconsejo a todos los padres que nos están escuchando o a las futuras personas o adolescentes que quieran ser padres poner mucha atención a lo mejor no somos ahorita somos muy jóvenes pero pues a lo mejor en el hermano chiquito que tiene 3 años 5 años pues escuchar sus intereses hay que ayudarnos hay que visualizar nosotros que eso es el proyecto de vida visualizar más allá de que podemos hacer pero como les comentaba hace unos instantes licenciada hay que a veces si hacerlo con alguien que tenga la experiencia aquí pues tanto la licenciada su servidor y en muchas partes en los div tenemos psicólogos orientadores vámonos quitando la idea chicos chicas padres de familia niños que un psicólogo es para atender en el mal lenguaje y sentido de la palabra siempre dicen psicólogo yo pues estoy loco no chicos no auditorio que nos escuche tenemos que quitarnos esa mente de decir que el psicólogo es para estudiar a las personas que tienen algún problema neurológico que comúnmente y vuelvo a repetir siempre les decimos de mala manera locos entonces no chicos el psicólogo es aquel orientador aquel este profesionista amigo entre las profesiones que nos va a ayudar que nos puede orientar y que estamos siempre a la mano de ustedes como por ejemplo esto tan sencillo aquí no es un problema de trastorno emocional no es un problema este neurológico no es un problema psiquiátrico etc no somos orientadores somos quienes los vamos a poder apoyar con nuestro conocimiento que obviamente como ustedes lo sabrán pues tenemos que tener una cédula profesional un título una preparación ya que desafortunadamente también la actualidad de hoy pues se ha prestado para muchos charlatanes muchas personas que dicen este con un curso de no sé a lo mejor de 6 meses 7 meses dicen que ya están capacitados para dar este tipo de apoyo y consejo necesitamos muchos años también de preparación y de consejo si no me deja usted mentir colega pues imagínese y hay muchas personas que nos atrevemos o que se atreven a decir no yo no te puedo ayudar y muchas veces para hacer el proyecto de vida ya entrando más en el terreno de los jóvenes que bueno les vuelvo a repetir una algo ideal sería que desde la secundaria desde el primer año de secundaria si no es que en la primaria en el sexto año empezáramos los maestros empezaran a decirnos que nos importa del proyecto de vida afortunadamente como lo comentaba este licenciada cuando yo fui de pequeño en la escuela pues estuve en una escuela particular y ahí le agradezco a un maestro y que si me gustaría mencionarlo se llama Víctor Crisóstomo él desde en el sexto año nos dijo y nos hizo nuestras primeras pruebas psicométricas y nos dio también incluso la orientación de decir bueno según este instrumento tienes habilidades para tal cosa para tal cosa para tal cosa para tal cosa y ahí el porqué también tenemos que ver muchas situaciones alrededor de nosotros porque en algunas ocasiones tú eres hábil para ciertas situaciones de la vida tú eres hábil para esto pero muchas veces nuestra constitución física no nos ayuda yo les comparto algo muy simple en segundo término pues quedaba lo que era todo la ayuda humana que era ser psicólogo a lo mejor trabajador social sociólogo etcétera todo encaminado con las ciencias y humanidades pero en el caso de su servidor cuando a mí me realizaron mis estudios tenía yo altas aptitudes pero para puras carreras militares pero a lo mejor a veces chicos para evitar a lo mejor tristezas traumas pues tenemos que decir bueno antes de reconocer para ello necesitamos a los profesionales que nos digan si lo puedes lograr pero tome en cuenta esto yo le comparto al auditorio cuál fue la la situación que se me presentó mi gran estatura en aquellos tiempos yo medía yo como uno cincuenta y para las carreras militares pues me pedían unos sesenta y tres y luego su servidor pues quería ser piloto aviador pues me pedían unos setenta pues menos aunque no lo crean pues hay ciertas maneras de que pues como que uno dice se nos trunca un poquito los sueños pero les vuelvo a comentar cuando tuvimos o tenemos personas a nuestro alrededor que nos empiezan a apoyar ellos tuvieron la facultad de decirme ¿sabes qué? no va por ahí tu camino mira desafortunadamente por situaciones biológicas físicas pues no puedes pero ¿por qué no tomar tu alternativa que aparece en las ciencias y humanidades? y miren pues estoy aquí afortunadamente pues nos ha ido bien me sigo interesando por las ciencias y humanidades porque bueno desde que aquí la licenciada Gema nos ha invitado estamos a punto en unos meses de terminar lo que es este la carrera en quirofísica me sigo interesando por las ciencias y humanidades por las personas pero ¿cómo llegué a esto? les vuelvo a repetir gracias a esta persona por ahí a lo mejor tontamente nos enseñó a hacer un proyectito de vida y lo primero que nos alcanzó es decir a ver lo máximo o lo generalmente ya dependiendo de quien llegue a ese proyecto de vida se tiene que establecer como lo decía hace un ratito hace unas palabras en tres momentos corto mediano y largo plazo en el corto plazo tenemos que trabajarlo aproximadamente a un año ¿qué me espero de aquí a un año? ¿con qué cuento para lograr esas expectativas aquí en un año? por ejemplo si nosotros estuviésemos y yo les vuelvo a recomendar ojalá muchos tengan ese interés padres de familia sobre todo cuando sus niños son menores de edad y son pequeños por lo menos a los 12 11 años que estamos en sexto año decirles ¿qué te gustaría hacer? vuelvo a repetir si yo tengo intereses por crear un robot por estar